Corría el año 1959, y Guilibaldo de la Vega se desempeñaba como director de la Escuela Fiscal María José Fabustos de la Cumbre. Y como buen catamarqueño, tenía mucho apego a las cosas de nuestra patria. Por ello, mientras miraba jugar a sus alumnos, pensaba, a estos niños les falta aprender algo, nuestro folclore. Y así comenzó la historia. Luego de ser una materia dictada en la escuela, creyó que la mejor manera de expresar los regionalismos sería reuniendo a los niños de todo el país, con el afán también de proyectar una conciencia nacional hacia los mayores. Y de estos sueños de un maestro, surgió el Encuentro Nacional Infantil de Folclore, en sus principios, en el ámbito regional. Más tarde, toda la provincia vivió los ecos del encuentro. Y finalmente, abarcó al país y repúblicas ilícitas. Por este encuentro de niños que son puente de amistades. Desde sus comienzos y hasta el momento, mantiene cualidades únicas. No tiene fines de lucro y promueve y difunde de manera fundamental todo lo que se relaciona con la cultura y el ser nacional, buscando una reafirmación de la amistad entre los pueblos. Precisamente, por las características que posee, hace que cuente con los apoyos gubernamentales tales como los ministerios de educación de la provincia y de la nación, que lo han proclamado de interés cultural. En tanto, la Organización de los Estados Americanos, OEA, declaró que promueve la integración de los pueblos, contando también con el apoyo de UNICEF. Y es declarado de interés municipal por la Municipalidad de la Cumbre, contando con todo el apoyo de la Dirección de Turismo de dicho municipio. Es por eso que el sentir nacional se hace presente en cada encuentro donde cerca de 800 niños de todo el país se reúnen para festejar el Día de la Tradición, llegando como representantes de las distintas provincias argentinas. Y cuando se escucha la primera bomba de estruendo, el pueblo que los espera con banderas en sus ventanas, corre hasta el lugar para conocer quién es la delegación que ha llegado. Y así sucesivamente, una y otra bomba, dan la bienvenida a delegaciones oficiales, como así también a escuelas y academias de todo el país. Como algunos gustan en llamarla, la Cumbre, capital del folclore infantil, ha visto pasar por su escenario figuras como Jairo, Sergio Galleguillo y Pino Romera del grupo folclórico Los Amigos y Soledad. Donde importantes estudiosos de distintos lugares del país, oficiarán de jurado calificando la actuación de los niños y jóvenes, considerando la autenticidad folclórica tradicional, fidelidad coreográfica, condiciones artísticas y vestimenta en lo que a danza se refiere. Y voz, armonía, seguridad y cualidades artísticas en canto y poesía. El legendario folclorista Gelacio Albarracín de la Rioja, quien fuera presidente del jurado por muchos años, y al cual el escenario donde canta y baila la niñez argentina, lleva su nombre expreso. La Cumbre se ha convertido en la primera y más grande escuela donde se enseña a querer a la patria. Por ello, en esta nueva edición, contará a niños y jóvenes como los principales protagonistas de una historia singular por su relevancia, permitiéndoles acortar las distancias de la patria, aprendiendo y compartiendo el folclore más puro y tradicional del país. mensaje los pañuelos. Música Bella ciudad de la cumbre en las sierras cordobesas Te canto la saluda por ser la voz de la tierra